Música Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Lo prometido es deuda, os dije que iba a hacer un vídeo Un vídeo demostrando que este personaje Es el menos trabajado De todos, hasta ahora Veremos si al final Su composición, su moveset Al final como de competente es No me cabe duda de que va a ser un personaje bueno No me cabe duda de que va a ser un personaje con opciones No me cabe duda de que va a ser un personaje que seguramente Entra en el meta Vale, pero El caso es que Y bueno, ya veremos Ya lo veremos porque quizás su base Con imbloqueable, bueno, te obliga a reaccionar Pero al fin y al cabo lo puedes parar Quizás con un Con un option select Con un zonal Quizás y evitar su entrada Si esa va a ser su única entrada Pero hoy no estamos para eso Estamos para ver Que es el personaje menos trabajado En cuanto a sus movimientos Yo os dije que era un personaje totalmente reciclado Os lo dije, ¿verdad? Nada más verlo Haciendo un evento Jugando contra él Os dije, estos movimientos Yo ya me los sé todos Independientemente de que me golpease No me golpease No estoy hablando de eso Gente Era un Como dije, era un bot Y me la sudaba Tremendamente Para mí me era aburrido Ese combate Estar ahí Simplemente era por la gracia de verlo Y enseñarlo Pero no me estaba gustando Y como digo Los movimientos son todos Absolutamente todos reciclados No me creéis Vamos a ver este vídeo Donde un Un youtuber lo demuestra ¿Vale? Vamos allá En la descripción os dejo el enlace El vídeo se llama New Hero We don't have No We don't have one No, no tenemos ninguno Vamos a ver Dice que la La anima El movimiento de caminar Es el del T&D El mismo caminar Que el T&D Los golpes de entrada Son los de Orochi Miradlo Mira Parece nuevo Pero no lo es Este golpe viene de Apolion ¿Vale? Ese golpe ya lo tenía Apolion Y lo hace de nuevo O sea Y lo sacan de ese personaje directamente ¿Vale? Recordad que no estamos jugando con Apolion No es Apolion Es un personaje que se llama Es el Wormander Wormander Tendrá su historia Tendrá su cosa y demás ¿Vale? Y aunque fuese totalmente Apolion No es Apolion Es decir Con la excusa de que Se parece a Apolion Y que yo que sé Que será la sobrina Me da igual O sea Al final es que Hace un personaje Que sus movimientos Están sacados de De todos los demás ¿Vale? Vamos allá Lo digo porque va a haber varios Apolion Ya veis El empuje es de Apolion Venga Sigamos ¿Os suena de algo? En la campaña ya salió Apolion haciendo ese golpe Desde el otro lado Pero es lo mismo ¿Vale? Simplemente Como en modo espejo Es lo mismo que el Apolion El nuevo es La gente Que estuvieron trabajando Para todo este año Uy ¿Es el zonal? Es el de Sakura Es el del Hitokiri El zonal también También lo he aprendido De Hitokiri Porque digáis Es que es el aprendiz Es que es el aprendiz Apolion Es la mala que tenga Sus golpes Ya Y por eso tiene El zonal de Sakura Que tiene que ver eso Aquí El guardián ¿Vale? Los golpes estos De guardián El agarre Del guardián También El mismito El zarpazo ¡Oh! Mirad Esa es tocada Es una moto del guardián Es una moto del guardián Y ¡Oh! El zarpazo No, no El zarpazo El zarpazo Es el agarre Del centurión Es el agarre Del centurión El zarpazo Que lo han transformado Lo han transformado En un golpe Para otro personaje Míralo El zarpazo No tenemos un nuevo héroe El walk y la animación de guardián Es una posición de T&D Con posición de la espalda De un poco alterado Esta zona Es nueva Pero es solo Horochi El guardián Y Apolion Y el centurión Es una cosa Es una cosa Es una cosa Y Apolion Y no me vengáis con Es que claro La cuarentena El COVID No me vengáis con tonterías Que no es una tontería El COVID Pero no me vengáis con excusas Porque esto ya estaba programado Desde el año pasado Y iba a haber dos héroes ¿Qué os creéis? ¿Que los trabajan el día antes? Los personajes no salen Este personaje va a salir en mayo El primer personaje va a salir en mayo Dicen que los personajes tardan como 6 meses en hacerlos Dijeron hace años Vamos a ver Este personaje ya tiene que estar siendo trabajado Desde Desde Navidad O sea que no es que Se haya parado en marzo Todo Y hayan ¿Sabes? En marzo Que tendrían que estar casi testeando El personaje que iban a sacar Y es esto Lo que sacan al final Por otro lado A ver Que siguen saliendo juegos ¿Por qué no? Quiero decir Las compañías siguen Haciendo juegos Siguen trabajando Siguen programando Va a salir En este año Más juegos Y van a salir cosas Ha salido ahora El de ¿Cómo es? El tsunami O de los japoneses Este playlist Chico Me pica el ojo macho Quiero decir Que Que la gente ha seguido Sacando juegos Y ha seguido tal Esto simplemente es Un personaje que tienen que hacer Un personaje que tienen que hacer Tampoco creéis que No sé Que se les ha paralizado El mundo El paseo de batalla Lo van a sacar Entonces sí Os dije que todo estaba Siendo reciclado El personaje Los movimientos Ya existían Y efectivamente Ya existen Ya existen Los movimientos Yo lo sabía Yo lo sabía Y os lo dije No eran dos o tres movimientos Ya todos los movimientos Eran reciclados ¿Ok? No, pero hay un movimiento Que no Bueno, vale Tú has visto el vídeo No me entiendes Es decir En fin Me parece muy poco trabajado Muy, muy, muy Muy poco trabajado Esto Me parece Vergozosamente poco trabajado Personaje Sin carisma Y sin nada Porque es un recicle De todo Es un personaje Reciclado de todo ¿Vale? No, es que el Jormungand El Black Prior También reciclado Del Conquistador Bueno Se recicla El Black Prior Se recicló El Moveset Se recicló Que prácticamente Era un Conquistador 2.0 Luego vimos que tiene Muchas más cosas Que el Conquistador Quiere decir Es una cosa distinta Los movimientos Para empezar son distintos ¿Vale? Tienen una Se le han capturado Movimientos distintos Que el Conquistador Aunque luego el Moveset Sea una copia Prácticamente Al menos el meta El meta del personaje Es muy parecido Tampoco son iguales Tampoco son iguales ¿Vale? Pero sí que es verdad Que es un personaje Que se asemeja muchísimo Y este personaje Yo lo siento mucho Yo no trabajo Para Ubisoft A mí lo que me parezca bien Lo digo Y lo que me parece mal Lo digo Y punto ¿Vale? Y lo voy a jugar Claro que lo voy a jugar Claro que lo voy a jugar Pero eso no quita Para que Critiquemos El hecho De que es un personaje Sacado de todos los demás Y le han puesto ahí Los movimientos ¿Qué demuestra esto? ¿Qué demuestra la salida De este personaje? El auténtico El auténtico El auténtico Fracaso Que supuso El Marching Fire El mayor Quizá el mayor Despliegue De marketing Que hizo For Honor Tras su salida Fue Marching Fire En el Salido en el E3 Con un trailer Allí guapísimo Salieron allí en persona Anunciándolo El trailer Con un hype Que ya pusieron Desde antes Ya metieron hype De antes Teasers Metieron un teaser Ahora Metieron un teaser Al principio Luego metieron Lo que digo Lo del E3 Ahí el blam Del boom Luego dijeron Cuatro personajes Dijeron que iba a haber Una facción Mentira No hubo ninguna facción De chinos Dijeron que iban a insertarla Durante el año pasado Durante el año pasado Que iban a meter La facción china E integrarla Para Para que estuviese También en el campo De batalla Mentira Lo único que han hecho Es que sea Una facción De mercenarios Hay siete campeones Por Grupo Por facción En los chinos Hay cinco Hay cinco ¿Vale? Por lo tanto ¿Qué pensamos? Que este año Los dos nuevos Iban a ser Los dos Los dos que faltaban Iban a ser Los dos que faltaban Chinos Es lo normal Y yo creo que es lo que Pensarían el año pasado No lo sé Pero ¿Qué pasa? Los chinos fueron un fracaso Los chinos Deberían haber sido Mercenarios Y que metieran Uno de cada facción O sea Un personaje De cada cultura Sin más O de cada época O lo que fuera Variado Y punto ¿No? Meter una facción Que nunca fue facción Es que los chinos No han sido nunca Una facción No se han luchado Por nada No tienen terreno Es decir Una procedencia Un origen Sí, China Pero ya está No luchan Para eso Pues que eligieran Bando dentro de los normales Y pista Y ya está Y no tienen que luchar Por nada ¿No? Bueno, como esta Ahora mismo ¿Qué pasó? Que los chinos Nadie los coge Los chinos Nadie los coge Un fracaso total Entonces ¿Qué pasa? Que nadie quiere personajes chinos Nadie quiere personajes chinos Porque nadie los coge Normal Porque es que no tienen lore Ni tienen nada ¿Cómo quieres tú Verte involucrado En el For Honor Con un personaje Que no tiene ni siquiera facción Ni lucha en el campo De ningún lado Ni nada Es normal Porque al final Prometen Y luego no sacan Las cosas que dicen Que van a sacar Como aquello De que los mapas Iban a variar Según los ganadores De las temporadas pasadas Uy, sí Cuando ganen los vikingos El mapa se modificará Y se verán estandartes Y se verán no sé qué Nada No se ve nada Todo mentira No se veía nada Todas esas ideas Con las que metieron hype No salieron nunca Ya sin contar Que el modo ranking Está en beta Después de cuatro años Pero bueno Que el juego va a morir Y sigue en beta Ok Un triple A Pero bueno Que ya no es eso Es que ¿Qué pasa? Que la gente no quiere chinos Pues nada ¿Qué hacemos? Pues metemos un caballero Que es lo que más quiere la gente La gente quiere más caballeros Que nada Le vas a Reddit Y todo el rato es caballeros 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 Si os fijáis Los mejores personajes del juego Son caballeros Los cuatro mejores personajes Son caballeros ¿Vale? Así que nada Pues es lo que hay ¿Qué personajes han tenido rework? El guardián La pacificadora El justiciero El conquistador El centurión Menos el gladiador ¿Y cuál otro más? ¿Qué otro caballero me falta? ¿Qué? No sé si me falta otro Bueno Todos han tenido reworks Todos los justicieros Perdón Todos los caballeros Han tenido rework Para mejorarlos Todos Prácticamente todos Han tenido rework Para mejorarlos Ah bueno El guardián También tuvo El gladiador Pero también tuvo bastantes Cosillas de cambios Sí, sí Es verdad Todos han tenido Mogollón de cambios Y mientras tenemos un celta En los vikingos Que cada vez Cada parche que meten Cada héroe que mete Cada cosa que hace Cada facción que ponen Es una piedra más Para la viabilidad Del centurión El centurión cada vez Es peor No por el mismo Sino porque los demás Cada vez son más Anticel Perdón Celta Cada personaje que sale Es anticelta Con sus intoxiables Con sus esquivas Con su Esto y lo otro Vale Luego la Los samurai El shinobi Ahí lo han dejado La nobushi Ahí está El rigor del sugoki El sugoki Ni se le ve Ni se le espera En el meta Game Vale El kensei En duelo Un 50-50 Ahí de tal Y luego Sin más Quiero decir Bueno Pues eso es lo que hay ¿No? For Honor es caballeros Entonces nada Pues eso Es un poco La deriva ¿No? De esto De cómo va For Honor Espero que os haya Gustado este vídeo Que os haya interesado Nos vemos en el siguiente De dejarme en los comentarios Que os parece Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si te estás refiero Yo estoy online Nos vemos No vemos en el siguiente 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 ¡Gracias!